¡Hola Madrid! Soy Jennifer Almeida y este vídeo es para invitarles a todos a una fiesta que va a tener lugar el día 15 de febrero a las 9 de la noche en la sala Áncora en Madrid. Sí, es una fiesta para todos los egresados de universidades cubanas. Yo soy egresada de Elisa en el año 2011, así que toda la gente que anda por aquí de Elisa, que sé que son unos cuantos músicos, bailarines, artistas plásticos, vámonos para allá para reencontrarnos. Vamos a celebrar la cubanía, las artes, el estar vivos, estar juntos aquí en esta ciudad maravillosa y no es una invitación de excluyente. Si no eres cubano o si eres cubano pero no estudiaste en una universidad, también puedes venir. Siempre que traigas alegría, sabrosura, estás súper invitado. Nos vemos por allá, un beso enorme y a pasarla bien. ¡Chao!